Te traigo otra vez mi canción, alma mía, en ella todo el corazón para ti. Las dulces caricias que nunca a nadie he dado, las ansias inmensas que tengo de hacerte feliz. Pretende llegar mi canción a tu alma y allí dentro hacerte sentir ardientemente. El beso que nunca te he dado, las cosas que siempre te quiero decir. Te traigo otra vez mi canción, mi amor. ¡Gracias! Pretende llegar mi canción a tu alma y allí dentro hacerte sentir ardiente. El beso que nunca te he dado, las cosas que siempre te quiero decir. Te traigo otra vez mi canción, mi amor.